Peleas de revancha siempre levantan cierto morbo, cierta expectativa adicional, ¿no? ¿Cómo encaras esta ocasión tú? Bueno, es algo, es una pelea difícil. Sabemos que fue una pelea que verdaderamente fue un fallo muy, muy, muy molesto, como se dice, pero estoy preparándome al 100% para no tener el mismo problema que estuve y tener mucho cuidado el día de la pelea, que todos sabemos que tuve dos cortes de cabeza y pues yo pienso que eso es lo más peligroso de él. Si es que es cierto que se aprende más de las derrotas, ¿qué pudiste aprender? Es que es una motivación más grande que uno te da para hacer tu trabajo lo mejor que se pueda y pues mucho ánimo, gano y deseo de traer nuevamente ese título. ¿Qué vas a hacer tú diferente? O sea, estratégicamente, ¿qué piensas mostrar diferente para solucionar el problema? Pues nada, el boxeo nunca, 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 nunca lo cambia, jamás. Pero trabajar con mucha sabiduría, inteligente, porque lo más peligroso que él tiene es la cabeza. En todas las peleas no me puso mal, en ningún golpe fuertísimo, en ninguno de los golpes, pues, obvio que me conectó, pero lo más difícil es la cabeza. Tú has estado en la lista de los mejores libra por libra del mundo por un buen tiempo ya. ¿Eso te genera presión? ¿Mantenerte en esa élite, en ese nivel, en ese...? Ah, no, 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 al contrario, una motivación más grande. Sabemos que tanto que uno desea y gana llegar tan grande, es algo bien bello y hermoso y es una motivación de saber que uno tiene muchos fanáticos y es un gran compromiso. Uno en la vida, pues, tiene que sentirse orgulloso por lo que uno hace y, principalmente, que muchos jóvenes verdaderamente te siguen y quieren ser como vos. Y, pues, yo me siento muy alegre de saber de representar dignamente a mi país y, pues, muy alegre, muy feliz de saber que detrás de mí van a venir muchos jóvenes que van a tener ser como yo y muchos campeones que hay. Vas a estar peleando aquí en Los Ángeles, donde hay muchos mexicanos, tú sabes, y yo creo que muchos mexicanos, la pelea que realmente quiere ver es la revancha, pero con cuadras, con quien tuviste un gran pleito hace un año, aquí, precisamente, en Los Ángeles. Entonces, ¿qué opinión te merece cuadras y esa posible revancha que mucha gente ya espera? Bueno, también no solo esa, también la del gallo Estrada, también una pelea con Innova. Obvio, yo encantado y feliz de saber que esas tres peleas son grandes, pero yo con mucho gusto, yo le doy la revancha a los dos mexicanos, yo encantado. Bueno, pues, de esto se vive y pienso que sería una gran pelea y se la merecen los dos, pero también hay que ver, depende de la gente que lo están manejando, que ellos sabrán las cosas a cómo toman este nuevo reto.